Miren ustedes esta marina que yo sé que el 90% de ustedes que pescan aquí en el sur de la florida la conocen pero muchos no la conocen y el tamaño de las sardinas es miren las sardinotas esas y allá abajo no sé si lo pueden ver ahí se ve más o menos un buen sardinón línea de 25 libras muy buenos días familia estamos en Crandon Park nos vamos de pesca y hoy nos vamos de pesca con mi amigo Raúl el baitman él está ahora mismo adelante repartiendo la carnada con unos vaquitos que les quedaron que venían a buscar la carnada y ahora me viene a recoger pero mientras tanto les quiero enseñarles ustedes esta marina que yo sé que el 90% de ustedes que pescan aquí en el sur de la florida la conocen pero muchos no la conocen y se las quiero recomendar señores esta marina es súper cómoda miren para acá a todos los que pescan en barcos cajeros primero que todo o primero que nada como digo yo ahí hay bastante parqueo del lado de todos esos parqueos pero aparte de eso todo eso allá atrás es parqueo también mucho parqueo para barcos y también del otro lado más allá hay otro parqueo grande si no tienen barco que se parquea completamente gratis o pues si vienen a encontrarse con algún amigo se parquean del lado ya gratis pero si aún así no quieren caminar hasta el lado de allá aquí en este ladito ahí pagan 6 dólares que donde está el camión mío ahí pagan 6 dólares y es que es diferente a lo que pagan en la marina este parqueo es mucho más económico y está alantito ahí bien se quita hoy tenemos la marea súper súper alta miren para esto la marea está alta alta hoy miren hasta la punta de la calle está la marea hoy pero lo bueno que tiene esta rampa lo mejor de todo es que usted sale por aquí de la parte que está cómoda está espaciosa para parquearse todo eso normal está nuevecita bien bonita nada los palos estos aquí no están zafándose nada por el estilo pero lo mejor que tiene esto es que para salir mar afuera no tienen que dar muchas vueltas ni hacer cosas raras ustedes salen por aquí y ahí en la puntita está el canal van a hacer una derecha van a pasar por abajo del puente y ya están en mar afuera ya sin tener que dar muchas vueltas ni hacer cosas raras bien fácil no es esas marinas como la de las 79 o algunas marinas raras esas que tienen que dar 40 vueltas métete por los canales dale suave que si no 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 aquí sale un boom y en dos segundos ya está saliendo mar afuera sale a dos minutos del hueco de los cubanos a la izquierda un poquitito de la izquierda recto este cuerpo los cubanos a la derecha el barco hundido cantidad si va a la izquierda y pasa el hueco los cubanos un poquito más adelante hay muchísimos barcos hundido también está bien buena esta marina aparte de todo eso si quisieran ir para el otro lado como para un poquito más al sur para allá pueden salir también pueden salir por ahí le dan la vuelta por atrás de la isla van a pasar por atrás y por aquí más o menos sería ya salen reto para que hay un canal bien grande súper comodísimo no hay nada raro ni muchos bajos y nada por el estilo y ya salen para mar afuera también es muy cómoda de todo cuando yo empecé a se me compre el paquito que empecé a buscar marina y eso para mí esta fue la mejor y me enamoré de este lugar por lo cómodo que es donde vivo ahora que en homestead la marina no es que esté mala pero ya es pesado porque hay que salir camina por todo el canalito ser suavecito después salir la parte rápida me darle puri para pasar y salirte por bocachita o por el otro lado por la policía no te hay que darme vueltas aquí no aquí es bien fácil boom boom y ya están en mal y no eso dos millitas y ya estaban 200 pies a 150 pies bien rápido una familia vamos a esperar las beckman y nos vamos a aprender la parquear el barco como lo parquea este hombre yo vengo aquí una milla por hora miren hola sere cuando yo parque mi bicicleta así hacer algún día para 2047 o algo de eso ok familia una cosita que les quería contar rapidito algo que les quería hablar rapidito muchas personas dicen ah yo no compro carnada yo yo voy la saco miren algo bien sencillo que le quería explicar rapidito cuando uno quiere su propia carnada primero que nada nos vamos a reventar vas a pasar un más rato para coger la carnada si te levantes que levantarte mucho más temprano para cansarte reventarte para coger carnada o vas a tener que perder el tiempo bueno de pesca que es la mañanita para después irte a pescar aquí vienes al barco te encuentras con el beckman este barco va a estar aquí adelante creando park viene le voy a dejar el número de teléfono aquí abajo y con su ganada 30 40 50 lo que quieran gastar de dinero encarnada pero no tiene que comprar una exageración pero por lo menos gastan unos 30 40 dólares que no es nada comparado con el tiempo que van a aprender para pescar mire para esto aquí tenemos miren el tamaño de las altinas están los chicharrones los chicharrones los chicharrones compran su ganadita no pierden un segundo se vea al hombre aquí el hombro va a ver aquí adelante la voy a salir aquí la marina y la voy a estar adelante se pegan a la voy a ir de con su ganadita en dos minutos y sale y no pierden un segundo de pesca en la mañana cuando está picando bien cuando está la hora buena mucha gente se ponen para ahorrarse 30 40 dólares o 50 o 100 lo que se quieran comprar los 2000 pero el punto de esto no peter la mañana en buscar que nada porque no vale la pena van a pueden perder la pesca de su vida o buena pieza por meterse dos horas y llegar pone a la lechón a esperar que venga la carnada un balíhú que si lo vienes a coger no vale la pena miren para allá el avión ese que listo el chile donde esta? donde esta? donde esta el chile? me lo de a tocarse pues nada familia bayman raúl grandon park el teléfono esta aquí abajo lo pueden llamar el día antes o cuando venga en camino que se yo para que se para que cuadren con el oe 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 en camino para allá tienes carnada averigua el agua normalmente siempre tiene si no va a estar aquí siempre va a estar aquí todos los fines de semana los viernes los viernes y otros días lo llaman lo dejan saber oe mañana voy a pescar porque a veces él no recibe llamada un día que no es bueno para venir con un jueves o algo así y dos o tres personas cinco o seis lo llaman y el dice oe oe va a haber personas bueno mañana voy a irse ahí como carnada tenemos una llamadita el día antes o mandenle un mensaje para que sepa que usted viene a buscar carnada raúl es pico a los dos carnadas de miami ahí está el hombre mujer bonita que le comenté ahorita a ustedes en la marina cuando estábamos entrando es donde dije que salían miren para acá señores nada más van a pasar por abajo este puentecito está bien como lo voy a enseñar un momentito salen recto o para la izquierda de la derecha ni quiera que salgan salen para afuera y ya están en mar abierto no tienen que dar vueltas pasar por ningún canal no tienen que perder ningún tiempo raro ni suavecito ni que no eso es directo para afuera esta marina para mí siempre ha sido la preferida la mejor la 79 que a mil vueltas la de hallover a veces se pone caliente se pone que es una locura señores yo le tengo tremendo miedo a esa marina muchas veces va a estar buena muchas veces va a estar en candela mucho cuidado con esa marina con el tiempo este malo pero miren miren que fácil se sale por aquí miren para acá ya estamos llegando al puente señores miren ya una vez que pasen de abajo del puente que salgan del otro lado del puente ya pueden acelerar y ir a la velocidad que ustedes gusten sin ningún tipo de problema pero aquí no es un puentecito esto bajito aquí ha pasado con el barco de un amigo mío un 40 pies con las varas arriba y no llega arriba no hay peligro de nada aquí no tengan miedo que que esto no va a lo mejor en el vídeo se nota como algo más pequeño pero esto estas entradas son bien grandes una cosa que si tienen que mirar es que se ve la corriente no sé si lograrán notar aquí a no ver que siempre buena corriente entrando o saliendo a los postes en los postes se ve la corriente como está pasando esto es un río pero no es nada grave para pasar caballero miren para acá es bien alto super alto en el vídeo se va a ver más chiquito pero no creanme que está bien alto es bien ancho mire para acá la antena del barco está puesta hasta arriba y todavía quedan como dos pies más para arriba sin problema la marea está en el cielo la marea está súper 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 alta ya una vez sale por aquí ya puede acelerar y darle duro sale para acá para el hueco de los cubanos sale para los huecos juntidos para acá puede ir para el falito que está para el último de atrás o puede irse para Jalove para el otro lado super super cómodo caballero ahora vamos a pescar bueno familia aquí estamos listos un carretico convencional que me gusta a mí eso es un trinidad A una vara regular mediana un buen sardinón línea de 25 libras un alambrito de 38 libras con un solo triple para una sola sardina vamos para el agua vamos a ver que quieren más si sardina o chicharro el Berman está aquí con un chicharro y yo estoy con una sardina hay reportes buenos de buenas macarelas por aquí caballero vamos a ver si se activa la tirate con un plomito ¿verdad? es para levantarse malo si está soltando señores tengo problemas con el aparato este que yo pongo para firmar de atrás esta cosa está trabada que no quiere salir no voy a poder grabar por atrás como siempre he dejado desgraciadamente voy a grabar solamente cuando se enganche el pescado pero aquí estamos activados ya caballero ok familia para la otra vara vamos a tirar lo mismo a línea lo mismo a todo se le fue se cayó pero con dos triples porque vamos a tirar el chicha mire para allá que lindo mire que carne más linda caballero la carne más cara del mundo pero si se la compra a bateman no es tan cara en algunos lugares vale hasta 120 dólares la docena mire eso que lindo se lo voy a comer a momento se lo tiene que comer mire que lindo está eso un azuelito adelante y el otro atrás vamos para allá uy ven para acá ¿me tiraste ya con la sardina? no eso está libre la vamos a soltar un poquito de línea y le vamos a poner un plomo de 6 onzas con una liga en caso que no sepan cómo hacerlo tengo muchos vídeos de cómo hacer esto y le puedo enseñar le puedo mandar el enlace apretamos aquí y vamos para abajo vamos para abajo a media agua más o menos estamos en los ciento y pico pies 115 pies más o menos pasando el hueco de los cubanos caballero te lo quiero bien abajo para que no hagas enredo el freno no puede estar muy duro estamos usando líneas bien finas caballero yo uso líneas bien finas para esta pesca miren para acá aquí es 25 libras nada más ok para que vean como tenemos preparado esto estamos tratando de pescar macarela o cerrucho sierra hay diferentes nombres para el mismo pescado pero bueno aquí tenemos un chicharro con un plomo grande 6 onzas o 7 onzas tiene 8 onzas no estoy seguro algo bastante grande aquí tenemos otro chicharro con un plomito de 2 onzas y mucho más atrás este está mucho más cerca aquí una sardina una sardinita al vuelo arriba del agua y allá del otro lado ¿tienes otro chicharro más no? sí un chicharro chiquito un chicharro bien chiquitico del otro lado con un plomito chiquito también tenemos 4 cañitas listas para que se la coman alguien si alguien por aquí se le van a dar algo que él está haciendo estirando algunos pedacitos de pescado y también algunas sardinitas le picamos la cola y la tiramos y eso es para chomear y aparte vamos a poner un chon vamos a poner un chon que eso también ayuda todas esas cositas juntas que estamos haciendo si no pica nadie no hay pescado en este mal caballero recogí y vete nos vemos ahorita y esto es un chicle este es pelado vamos que estoy pegado tigre con el chicha está que el chicharro es el chicharro caballero chicharro es el chicharro mira mira estos pelados también ahí todo el doble 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 ay viste se fue se fue se fue no importa no importa no esa es esa tina voy para acá voy para allá este va a virar tuve la wow este va a virar un serruchín por aquí este va a virar este va a virar vamos a coger el serruchín recoges esta pegado recoges estamos pegados mira mira lo que subió para arriba mira esta loco esta enganchado por la cola aquí subo para arriba con la barra mejor este si hay que sacarlo con esto mira si se va a hacer fuerte esto es una macarera a ver a cerrucho los cerruchitos llegaron ya un borracho serio salió salió vamos que estamos pegados caballero el bebé me está pegado se está activando esto caballero estamos apagados porque se está activando esto ya la barra arriba esa barra no importa no pasa nada donde esta? la de arriba esta? ya vamos para allá vamos para allá ven por aquí calmao que eso va para afuera voy a recoger esta de aquí ese es el cerrucho de 100% si ese es el cerrucho dale 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 ves más que se mueve nervioso caber no te viene nervioso ahí oye mira 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 esta para acá si si mira para acá voy a coger el gas va a coger para acá abajo y que se va a salir para hacer mis cosas bengala asesina vamos mío vamos tiene plomo hueso? no no con suelo y chicharro ahí va ahí va a mandarse si ya lo coja, cuando tu lo veas pero debe ser la misma tuya entonces arriba no se cayó compadre, se mandó buen serrucho no te apures, se la vamos a picar aquí ahora cortala ahí, cuidado que salga y te corta ahí, hala por el otro lado suavecito hala, hala, hala que tengo hasta la mano y hasta la había andado también no sé si es la que estaba arriba estos subdictos que recogen, no son derechos que recogen ya lo vi, ya lo vi, está bueno, está bueno está bueno, está bueno no es un gigantesco pero está bueno vamos a sacar el fichy primero ay mi madre este bichero pesa más que yo ponte un poquito para acá ahí ya lo voy a matar aquí acércate se mandó, se mandó, se mandó el tigre no sé cómo pesa esta cosa, Dios mío baja, 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 baja baja, baja 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 acércala para acá un poquito más déjalo, 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 déjalo que siga corriendo ahí no, píate eso para bajarle eso de un wincy y no se siente, ¿verdad? lo tengo bien suavecito y lo tranco con el dedo como tú me dijiste aquí claro mira el chico, mira aquí ah chico pero un chico pero un chico suelo, suelo ya se fue adentro el barco robado un azul no, robado papi por el ojo un azul o un chico ah, era un chico no, ese no se iba para ninguna parte ahí está, no hoy se come ese rucho guay mamá, mi perro que es una mosca está bueno que lo tire, cogelo, cogelo, cogelo mi perro que es una mosca que clase animal, dios mío esto es un ronco esto es un ronco no, 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 no viene el plomo dale, saca esa cosa mío mira el plomo aquí y vengo con otra línea y vengo con otra línea fíjate eso ahora mira el pescadito de abajo este es un trillo de fish se ha robado dale, dale suelta, suelta está todo enredado con el nalo y con cuáles no sé, pero viene para acá a ver qué cosa es eso un bonito un bonito no, un cerruchito un cerruchito cerruchito viejo cerruchito no importa, ese no es mío fíjate cuidado, cuidado ¿Vale? Cerrucho, venga, cerrucho. Cuidado, que te muertes, Juanito, te muertes. Ah, la tijera. Pica la línea mía. Oye, que clase, cerruchote, Dios mío. Eso es lo más posible que no tenga 24 porque... Ay, Dios mío. Vamos a medirlo ahora. Cuidado el pie tuyo. No tiene botas. Sí, a ver. Está legal. Ah. Sí, sí. ¿24, Pikora? 24 si la tiene tigre ese es el bueno a comer el chiquitico chiquitico qué clase de animalote dios mío pero mira esto aquí tenemos a ver me encantado con pescadito y vamos a ver que tenemos aquí tigre vamos a ver chico pescadito a fondo vamos a ver ahí está el plomo dale 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 vamos a ver qué cosa lo que viene por ahí una rubia una rubia y buena vamos hecha para que se haga para la cascuela qué clase de rabirrubia tremendo rabirrubia con carnalita a fondo claro aquí estamos al lado del hueco de los cubanos miren el hueco de los cubanos y estamos pescando aquí mismo en el hueco de los cubanos tremenda rubia ay miguel esto está grande miguel ay miguel si se siente una presión buena mira está abierto está abierto estaba aceptando la satina en ese momento ay miguel está frenado está abierto está abierto este tengo que sacarlo porque este es el surpro sacalo sacalo 100% este se lo comieron aquí tienes que ir para el lado acá está leal está enganchado? no, este está... este está... vamos miguelito, vamos miguelito vamos miguelito suavecito caballero suavecito está alto pero no se trabó en el fondo no, no se extraño eso yo creo que eso no era un... yo estaba fondo no, estaba como en 7 de brazo papi se metió para la cueva eh esto no era un cerrucho loco no sé, tiene una presión dura ya lo suelto ahí eso es una cherna grande cojela, 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 cojela ese es el cerrucho no y el mío también no? no, está enredado no, 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 no está enredado no, el mío, el mío este sí es el bicho ah, el mío estaba corriendo cierra, cierra ahí voy, voy, voy ven para el lado acá venga, venga, venga venga, venga, venga venga, venga hay ese enredo aquí cierra, cierra, cierra cierra, cierra coja el pescado tranquilo ahí viejo ¿este es un sonor de arroz ahí? tranquilo que estoy para afuera directo, te estoy estivado hijo paja de mija ese pescado, está aburrido este es un king fish un king fish la línea vean el pescado todavía? qué cosa hay? una saldina con pagares, mira de ahí mira Terzo, ven para acá, yo la pico ahí está decente, mira para acá, se afó la saldina está bueno, está bueno, ven para acá espérate espérate un poquito le cojo la colita un poquito le cojo la colita tengo que enseñar la colita bro no, no es fácil espérate, espérate espérate, espérate no, apúrese, eso lo vamos a caer espérate me metió una puñalada ahora sí se se encabronó no, lo pinche, pero no lo atravesó mira no, pero eh sí, pero eh se está afodada no, pero eh es tonto no, no, que lo cogí por la colita no quería matilar no quería joder a la carne joder estaba robado sí, robado espérate para tirarlo para adentro así mismo para tirarlo ah lo soltó tengo un más aquí caballero tengo un más aquí ya se lo ha comido te lo dije dejame a mi yo te lo traigo para acá yo no lo voy a subir al barco pero lo voy a traer para acá déjalo por ahí hay uno solo preparate una satinita te lo voy a traer para acá suavecito cuidado está por arriba está por arriba todavía no voy a partir ya como este lo voy a coger con este no lo voy a coger lo voy a coger te debo más y más vamos a tirar más vamos a tirar más dale dale para acá no tan chiquito no tan bueno también bueno a ver si ves algún otro más por ahí wow el tuyo está aquí voy a sacarlo voy a tirar otra vez me hagan sanso dale ven voy a cogerle mira voy a darle una buena clavadita ahí freno suave voy para allá dejámoslo aquí enganchado voy 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 yo tengo el otro aquí enganchado para que coja más qué magi, magi, caballero vamos a cogerle a un magi qué lindo oye, dame darle a las astrinas dame a ver si tengo un bichero ahí un qué? qué trastazo me dio la cola mira como sales andado por ahí para allá recogerlo está lejísimo si viene aquí la vuelta me van a carregar aquí vamos a sacarlo vamos a sacarlo anda ah no hay ninguno no hay más nada aquí ven yo tengo la saldina mía por el agua esperando por ti que no pueden tirar más vamos a sacarlo y vamos a sacarlo ahí todo lo que sea para que el bema haga un pescadito para que el socio mira mira yo lo vi en el agua la pesca es loca así mismo te hace la pesca me caigo tigre me caigo no mire por arriba déjame si puedo tirar al hacer que no tengo ni carna en el agua hacer el bema tiene como 6 carna en el agua es un tramposo esto es lo que viene es magia magia ah dale sacalo sacalo coge esta cosa aquí vamos a sacarle el bichero no está igualito ya está cansado está reventado pasa tú para delante espérate viejo está yendo para el ancla pasa para aquí para cogerlo delante yo te lo voy a poner ahí tigre tranquilo tigre ven tigre póngelo del lado acá tigre esto está mejorando oíte no está no está espérate espérate este es un poco más pequeño espérate espérate mira el lado y yo viniendo para acá sube que clase el caos yo lo sé yo lo sé chico no me dejó ojalá yo vengo para el lado acá y no me corté la sobra pero como ha pegado el caos el caos ven para acá ven para allá ven para acá el caos ese es hembra el maquico dale maestro viejo no está en la calle está embuchado vamos para acá chicharro chicharro con un solo gran pin dos gran pin mira mira tira para el piso tira para el piso suéltalo mira la pelea la locura mira la locura ahí están saca esta no espérate está fea no me deja cortar la línea esta cosa chico esta pinza no sirve chico yo te la voy a cortar con la pinza no se lo pese no ah maji maji bueno familia vamos a limpiar maji maji que pescamos como vieron sacamos dos maji maji alguna sierra una rabirubia pero con lo que me voy a quedar yo para comer va a ser con este maji maji que está aquí que está bello tiene un tamaño perfecto no es ni grandote ni pequeño están en medio no sé si ustedes saben esto es una hembrita si ven la forma de la aleta así son las hembras los machos tienen la aleta hacia arriba y después le baja más recto esto es lo que le dicen una hembra los americanos le dicen cow que es una vacanaca entonces si no lo saben maji maji es un pescado muy codiciado en el mundo entero a la gente le encanta maji maji es un pescado muy muy rico pero para serles sincero no es mi preferido para nada a mi me gusta pero yo no le encuentro esa locura que le encuentro a la gente pero sí sí es muy bueno de comer la verdad ahora este pescado una de las cosas que tienen voy a ir hablando con ustedes sí voy a ir hablando con ustedes limpiándolo siempre cuando lo vayan a limpiar asegúrense de cortar la cabeza hasta aquí adelante todo esto es carne todo este pedazo aquí mucha gente lo corta aquí y es un error en este pescado porque todo esto es una canita que lo vamos a ver ahora que se lo vamos a sacar y esa cantidad de sangre está increíble pero bueno este pescado está considerado como uno o el pescado que más rápido crece en el océano súper súper rápido ellos crecen increíblemente rápido este pescadito debe tener si acaso unos meses de vida no creo que llegue un año todavía o si acaso un año ellos crecen extremadamente rápido son súper rápidos y por eso comen siempre están manejando caminando de un lado a otro siempre están emigrando son pelágicos y si son así tan rápido se les hace fácil cazar sus presas y siempre están comiendo son súper comelones este animalito siempre está comiendo entonces vamos a venir por toda la orillita limpiar más imágenes no es difícil es bastante sencillo el truquito más importante es que sepan de que aquí adelante tiene un pedacito de carne muy bueno que no se debe desperdiciar pero las imágenes es bastante sencillo de limpiar si lo voy a ir para aquí para que ustedes puedan ver vamos a usar un cuchillo cortito esto tiene 5 pulgadas lo que me gusta es hacer un corte chiquitito que normalmente corte el pellejo en la entrada y después simplemente vamos a seguir por toda la orilla que ya le cortamos ya al principio y como resbala luego de la barba vamos a seguir por toda la orilla penetrando el cuchillo hasta el medio bien fácil cuando lleguen aquí al medio se van a dar de cuenta que el hueso no lo deja como que pasar a mi me gusta hacer largo que lo voy a enseñar ahora me gusta virarlo y hacerle lo mismo por este lado hasta atrás de la colita si siguen para acá van a cortar lo que es la parte de la barriga y no me gusta tocar esa parte un cortecito por la orillita hasta ahí es más que suficiente y vamos a repetir lo mismo bien pegadito con mucha calma hay personas que hacen esto mucho más rápido yo no soy tan rápido pero me gusta para no cometer errores y dejar la más carne posible como queda y lo estoy haciendo también suave para que puedan ver como lo estoy haciendo suavecito ya cuando tenemos las dos partes si se fijen ya todo esto está suelto lo que lo está aguantando es un tendón en el medio que es el que aguanta la piel y eso vamos a irlo cortando ahora ¿verdad? esta cara un súper arriba cortando ese pedacito esto va a hacerlo de una parte grande que es más fácil por aquí mejor vamos a ir cortando por aquí entonces aquí en esta parte de la espina vamos a subir a la siguiente como se cortan las espinitas chiquititas que están aquí alrededor en el costillo a la que van unas espinitas que ya las estoy cortando para tratar de dejar toda esa carne en la barriga vamos a despegar la puntita que sacamos así y ahora vamos a ir acariciando lo que le llamaríamos las costillas los ribs del pescado hacia abajo para limpiar el pescado hay millones de formas señores hay quienes tienen su forma hay quienes tienen otras pero así como yo limpio en más imagen mira lo que hay adentro ay que rico mira que clase de huevitas ay esa la vamos a hacer vamos a cocinar las huevitas de más y más y así de sencillo señores sale este filete sin huesos tratando de no romper la barriga para que no se me suelten todos esos líquidos y se me mezclen con el pescado pero miren para acá y aquí limpiecito qué belleza y aquí había ese filete y aquí se escaparon dos huesitos dos espinitas las voy a quitar aquí ahora con mucho cuidado ese fue el uno y la moneta es la otra y ahí se fue y aquí queda un pedacito ahí está ya limpio como todos los pescados ahí en este medio fueron las espinitas que cortamos mirenlas ahí se ve más esas espinitas las que vamos a cortar pero como es un pescado tan largo yo lo corto completo desde aquí arriba hasta abajo completo pero antes de hacer eso vamos a quitarle la piel déjenme una lavadita aquí para quitarle la piel déjenme una lavadita aquí para quitarle la piel a mí me gusta usar un cuchillo más largo y que sea bien flexible sea suavecito sacrificamos un pedacito de carnecita para aguantar aquí y suavecito con el cuchillo lo vamos cortando cuando lleguen aquí van a levantar la piel y van acariciando el cuchillo suavecito a veces lo cortamos cortamos la piel sin querer pero eso es parte del proceso ya vamos corriendo a la orilla de la mesa y van como que moviéndolo de lado a lado para que no para que sea la carne la que se deslice por la piel tenedme cuidado no se descarga al piso que lo voy a pasar vamos a hacer largo como lo voy a picar de todas maneras lo voy a picar aquí porque ahora le vamos a quitar eso que está ahí pero ahora lo vamos a quedar ahí entonces cogemos aquí seguimos deslizando el cuchillo y ahí se fue la piel completa y vamos a seguir con el cuchillo pequeñito de 5 pulgadas que es más fácil lo que voy a tratar de hacer siempre se va a ir a un cajito pellejito esto puede pasar aquí fue donde la cogimos con el gas y están los huequitos hechos pero entonces un cajito de piel es bueno quitarse la piel de Maji Maji es bastante dura yo escondí de un amigo que se comió el pescado con piel y todo de Maji Maji yo no sé cómo se pudo comer eso ahora lo próximo que vamos a hacer vamos a venir por aquí vamos a hacer el corte a un lado de las espinas vamos a venir al otro lado de las espinas uno por cada lado y le vamos a eliminar ese pedacito si se queda como se quedó no hay problema porque vamos a hacer esto vamos a venir del lado aquí eliminando todos esos freos que está ahí ok aquí le queda un poquito sangrita de esta la sangrasa que le llamamos pero no es mucho pero vamos a quitarle un poquito esa es más clarita verdad? como que un poco más ya eso está bastante limpia Maji Maji es un pescado delicioso es bien bueno pero para ser sincero yo no entiendo a mí no me da esa locura que le da la gente Maji Maji oh my god que rico es Maji Maji lo máximo a mí me gusta no está mal es bastante bien bueno pero yo yo tengo otras hay otras especies que me gustan mucho más como el peto la tuna el las palometas las palometas me gustan las palometas es un gusto personal porque es una carne dura me gusta muchísimo la cobia la cobia es excelente los pargos la cubereta me encanta que nos comimos el otro día ese paquito de mangrar ese pescado tiene un sabor tan rico escucha los gallitos enterados por ahí pues nada aquí está el otro pedazo y aquí van a hacer lo mismo pero diferente en vez de venir por aquí para cortarlo por aquí van a venir de este lado con el cuchillo con el ángulo de lado van entrando hasta mismo final de ahí debe salir ya ese pedacito miren que lindo que limpio ese color es normal y aquí vamos a hacer lo mismo por este lado y le vamos a quitar lo más que podamos no lo corten recto si no van a botar toda esta carne hasta aquí hay que cortar de ladito y ya está todo y ya está listo ya vamos a enseñar las huevas que yo ni lo veo a todo el mundo aquí en la casa le gustan las huevas hueva de magi magi es exquisita hueva de magi magi a ver si puedo hacerlo sin romper mucho que clase de huevas está lleno este animal la barriga la tiene la barriga está tan llena de pescado llena de pescado se comió como un animal estaba bien alimentado miren que grande todo estos pescados miren todo esos pescados dentro de la riga mira eso debe ser no quiero abrirlo porque está en candela pero eso es balijú largo eh si son balijú pero por lo largo que tiene esa carnada y es lo que estaban siguiendo ahí en la orilla que estaban cayendo atrás balijú esto le meten la mano por atrás caballero traten de aguantarla así completa la alan contan el pellejito que la aguanta aquí y van a repetir lo mismo atrás van a ir alando cuando lleguen aquí no la sigan alando van a cortar aquí también no la alan para que no la rompan salen las huevas están bien lindas aquí en la casa nos fajamos por esta parte esto es lo que todo el mundo se quiere comer aquí así mismo pues nada familia voy a terminar de limpiar el pescado voy a repetir lo mismo en el otro lado que va a ser lo mismo con lo mismo y vamos para la cocina ok familia vamos a hacer un sándwich de pollo con el majimai un sándwich de pollo con el majimai un sándwich de pollo con el majimai que clase locura open con el majimai ajajaja in un sándwich de majimai la niña grande pero vamos a hacer esto es una receta hiper fácil y riquísima lo que va a necesitar mantequilla ya está bien mantequilla black pepper que es pimienta negro sal para freír el pescado de la manera que vamos a freír y lo que quieran ponerle al sándwich y le vamos a poner lechuga tomate y mayonesa después vamos a hacerle sándwich después vamos a hacer un sándwich de pescado como de otra forma que me gusta más todavía pero no tenemos los ingredientes en la casa pero este bien bueno y mucho más fácil y también le vamos a poner el limón así el limón se olvidaba el limón si el limón lo vamos a usar y vamos a echar un poco de sal le pueden echar la asada a su gusto a mí me gusta la comida con un tico de sal vamos a echar pimienta negra y vamos a empujarlo un poquitito y mirarlo al revés para repetir lo mismo y asegúrense que los filetes estén bien secos si los filetes hay que secarlos bien sequitos para que se le pegue bien el sazón si no después se le va a chorrear todo pero de todas maneras con la salsita como lo vamos a hacer al final va al sorbeto el sazón van a ver qué fácil vamos a hacer y qué rico que no van a poder probarlo desgraciadamente pero lo pueden intentar en la casa en la casa lo pueden probar su sal y pimienta negra nada más le voy a echar le pueden echar un millón de cosas más pero no le hace falta al sándwich pues realmente que ya con la manesa después con esas cosas es más que suficiente aquí tenemos esto vamos a echar un poquitito de aceite de oliva primero vamos a ponerlo a medio ok vamos a poner la cocina nos la puso al máximo pero no voy a ponerle a 10 nada más con la candela a media no muy fuerte un poquitico de aceite de oliva eso es más que suficiente vamos a esperar un poquito que se caliente esto y así que yo después de tanto tiempo haciendo pescado aquí en la casa y vamos a grabarlo en vídeo nunca nunca solo como pescado yo pesco de toda la vida siempre lo que he cocinado los pescados yo no sé ni acerca de una tortilla si lo único que se hace y arroz blanco y arroz blanco yo no sé hacer ningún tipo de carne ningún bueno que no sea pescado pero aparte de pescado no se hace nada tú me puedes hacer un pollo no sé cómo se hace un pollo no sé cómo se hace freír un huevo también y bueno ahora estás un chef en el pescado pero pescado siempre cocinado siempre pescado entonces yo que no comía pescado empecé a probar el pescado de varias formas diferentes y aprendido a hacerlo de muchísimas formas y todos los días aprendo recetas nuevas ok familia ya está en el aceite caliente bien calentito vamos a poner los pescaditos voy a bajar la candela un poquito vamos a ir moviendo caballero para que no se nos pegue este saten es bastante bueno no se nos pegue muy fácil pero pues ya casi no lo he virado todavía ya casi casi lo voy a virar no sé si se fijan por aquí por el ladito como está cogiendo el colorcito blanco eso es que se está cocinando ya al lado del otro lado ya casi casi lo vamos a virar ya esta parte y así cuando lo hacemos las tunas es que vemos como está quedando como está cocinando y como se mira y como se ve la diferencia y lo pueden ir viendo esto es lento con la candela media no muy fuerte para que le dé tiempo a cocinarse estos estos filetes que saqué esos filetes que saqué son bien gruesos por eso lo voy a hacer lento para que le dé chance a cocinarse bien aunque todavía falta candela cantidad lo vamos a hacer todavía le falta un ratito ok ya lo vamos a virar vamos a dejar un ratito para que se cocine bien porque una vez más estos filetes son bien gruesos ok familia llevamos alrededor de 10 minutos cocinando pescado un poquito más un poquito menos ya se ve bien blanquito por todas partes ahora si vamos a subir la candela bastante vamos a subirlo bastante 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 al máximo y vamos a echar una cucharada de mantequilla vamos a dejarla por aquí para que se desafle lo disuelva escucha alguien me está llamando ahora lo siento por tener que esperar se las vean por todas partes le vamos a agregar ajo el ajito que ya tenemos molido a ver ya ven toda la mantequilla como esta por todas partes ahora vamos a removerla para que todo coja echarle ajito en la grata se va a cagar por todas partes Y ahora vamos a virar Y por último Le vamos a echar Un limón, un limón, un limonero A todos los juntos Qué rico huele Un limón entero Vamos a enterar Huele delicioso Qué rico huele Ahí están cocinando Si se fijaron el pescado no estaba nada quemado Por ninguna parte no había llegado a ese punto A ese punto es que queremos llegar ahora Y queremos sellarlo Pero él va a quedar, debe quedar mojadito Que es lo que andamos buscando Yo le voy a tirar otra de acá Ya está cogiendo el colorcito que queremos que coje Y el olor qué rico me tiene El limoncito se huele tan rico El ajo, el ajo es el que más rico huele A mí me encanta el ajo caballero Me encanta, en Cuba Yo comía pan con aceite y ajo Qué rico era eso La candela la tenemos al máximo ahora señores Ya está para terminar Ya el pescado está cocinado Pero lo que estamos haciendo ahora Para que coje todo el saborcito del ajo Y que quede doradito Del limoncito y doradlo un poquito Y ese pescado Y muevanlo bastante Porque si no se le va a pegar A no ser que tengan un super sartén Que nosotros no tenemos Qué rico huele esto Dios mío Eso de ajo en polvo y eso resuelve Pero nada como el ajo natural Confídate de eso Así es Nada como un ajito natural picadito Bueno, esto son recetas fáciles Que hacen la diferencia De verdad, de verdad, de verdad Yo no comía pescado Yo pescaba Cuando llegaba a la casa Todo el pescado lo regalaba A todos los vecinos A todo el mundo Lo regalaba Yo no me comía un pescado ni loco Porque lo que estaba acostumbrado de Cuba Siempre, de toda mi vida Pescadito frito, frito, frito Ahí con sal y dale Y aquí la gente lo mismo con lo mismo Pero Empecé a probar el pescado De otras maneras Empecé a hacer cositas como estas Y me fui embullando Me fui embullando Y ya hoy Como pescado Ahí está Ay, qué olorcito Mmm Ok familia Esto es Más que facilito Más que sencillito Mayonesa Mayonesa Ya está medio cosillo Ahí tenemos más ahorita Sí Ok Mayonesa A mí me encanta la mayonesa Ah, serio A mí me gusta la mayonesa, ¿verdad? Cantidad Si te veo Waldo poniéndole mayonesa ¿Te das cuenta que el día que le echa cantidad? Ay, lo voy a echar Mayonesa Le voy a echar a sola una parte del pan Ah, le voy a echar las dos partes Vamos a poner dos tomáticos Eso lo echan a gusto personal, caballero Yo lo voy a echar a los dos lugares porque a mí me gusta la mayonesa Que me cuido este cuerpazo que tengo yo No va a ser mayonesa Que se ve en la dieta que hago, ¿verdad? Eso es un poquito para el otro lado, por la mayonesa Para que no se sienta mal Ok Y por aquí Ah, ¿cuál tenemos que coger tu escono? A ver si es una chave de la vanesa Ok, aquí tenemos ahí Vamos a coger el pescadito ¿Por qué el más grande es el tuyo? Tú lo sabes Jefe, jefe Yo no soy muy fan de la lechuga Eso es más que suficiente Miren para acá Te dije que iba a hacer más pescada Y yo no quisiste Pero bueno, esta es suficiente Entonces una cosita que me gusta hacer a la mía Es apretarlo Miren para esto Vamos a ver cómo está Ya me tienes tragando en seco aquí Y termina Qué cosa más rica Y se me olvidó ponerle Mi pedacito de De esta cosita De esas uncito que sobra ahí Vamos a ponerlo aquí en mediocito Se le siente el ajo tan rico Cabero Por mi madre se lo juro Qué rico está hecho La boca La boca llena en mayonesa Yo hoy en día Como pescado sin problema Pero hay tres maneras Que me fascina el pescado Una Es con pan Segunda Frito empalizado A quien no le gusta así Bueno, un giant le gusta así Y la tercera es en sopa Tenemos que enseñar una sopita de pescado Que vamos a hacer pronto Para que vean qué rica Esas son las tres maneras Que a mí me gusta el pescado Señores Ahí lo tienen Una recetica fácil Miren para acá Qué linda Que da la casa adentro Bien cocinadita Blanquita Se lo juro que está perfecto Riquísimo Si no le gusta el ajo A lo mejor esta no es la receta correcta Para hacerla Porque lo principal en todo esto Es el ajo Lo que le da el toque rico a esto Es el ajo Si no le gusta el ajo No sé qué otra cosa le va a poder Para que sepa si tan rico A lo mejor con un poquito más de pimienta negra Para que ya lo que le hagan Blackneck Que es un poco Con pimienta negra más fuerte Pero de verdad Que el ajo es el que le da el toque De verdad Una recetica fácil de hacer Lo pueden hacer en la casa En cinco minuticos Como decimos aquí Y hacen una comidita Muchísimas gracias A todos los que están viendo Los videos caberos Nosotros no somos Cocineros profesionales Para nada Hacemos millones de recetas Aquí con pescado Porque como saben Comemos mucho pescado Porque yo pesco Pero no somos Cocineros profesionales Para nada A lo mejor un día Le echamos a un pescado Que no lo lleva Pero nosotros nos gusta Y así lo hacemos Espero que les estén gustando Los videitos De hacer así Por favor No olviden Una manito para arriba Suscribirse si no lo han hecho Nos vemos en la próxima Muchas gracias